La presidenta del Senado de la República, Analilia Rivera Rivera, externó que anular la reforma que impulsó la privatización del agua de México en favor de unas cuantas empresas privadas y particulares es uno de los temas más sentidos para el Congreso, por lo que se requiere de una prórroga para expedir la nueva Ley General de Aguas. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud para otorgar una prórroga al Congreso de la Unión para expedir dicho ordenamiento. La legisladora recordó que se pidió una prórroga porque se ha trabajado mucho, porque no se han logrado los consensos. Hemos trabajado desde el primer día que llegamos a las cámaras, tanto de diputados como de senadores, comentó. Rivera añadió que en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo foros, un parlamento abierto, reuniones públicas, incluso en diferentes estados de la República. Detalló que se llamó especialistas y que incluso se presentó un primer proyecto, mismo que no prosperó. Esos son nuestros tiempos y son los tiempos que los grupos parlamentarios determinan. No podemos tener un poder supremo sobre otro y los tiempos del Estado se tienen que respetar y nuestros tiempos son políticos. No puede haber un fin establecido, agregó. Informó para Canal 13 Camila Islas.